Yo sé, dices Este es mi mensaje para ti Feliz Navidad, hoy te quiero desear Una noche de paz, amor y felicidad Llegó Navidad, el tiempo de perdonar Vamos a celebrar que el Rey de Reyes la soy Hoy es noche buena, noche de amor El cumpleaños del niño Dios Hay que celebrar, vamos todos a cantar De ganar una sonrisa, entregar tu amistad Compartir con quien nos tiene Esta es la Navidad Hoy es Navidad, hoy te quiero desear Una noche de paz, amor y felicidad Llegó Navidad, el tiempo de perdonar Vamos a celebrar que el Rey de Reyes la soy Hoy se siente la alegría y mucha felicidad La familia reunida está Qué bonito el arbolito con regalos para dar Quiero ver que los magos me traerán En esta Navidad Son las doce que emocionan, alegría y gozo en mi corazón Muchos besos y abrazos Esto es algo hermoso Todos están contentos Que momento tan feliz Que siente el amor de Dios Sé que Él está aquí Ha llegado la hora Es Navidad Todo es alegría Felicidad Epoca de compartir Mejor dar que recibir Este es mi mensaje para ti Feliz Navidad Feliz Navidad Hoy te quiero desear Una noche de paz, amor y felicidad Llegó Navidad El tiempo de perdonar Vamos a celebrar que el Rey de Reyes la soy Feliz Navidad La noche de perder Que te quiero desear El Dios en mí Llegó Navidad Con Panamemusic.com.pota Llegó Navidad Llegó Navidad El Dios en mí J2G NewYount El Dios en mí Panamamusic.com.pota El mundo va